hola hola mis chiquitillos es un gusto saludarlos como están espero que se encuentren muy bien y en esta ocasión traigo estos acrílicos térmicos de la marca mi sherry estos son nuevos acrílicos bueno que ya ya llegaron de tiene un ratito nada más que no les había hecho una reseña pero en esta ocasión quiero quiero probar qué tan manejable es igual y también para no hacer el vídeo tan largo voy a estar probando unos tres y después ya les voy a estar mostrando el resultado final para empezar pues se supone que es como de media onza me imagino que es como media onza el frasquito pero pues ya al abrirlo yo siento como que tenía un poco un poco de producto muy poco y luego lo tiro siento yo como que si le falta un poquito más de producto si pues no sé a ver ustedes qué opinan qué piensan déjenme en los comentarios qué opinan sobre la cantidad de producto que nos están ofreciendo pero bueno vamos a ver qué tan buena sale igual y pues no puedo hacer diseños ahorita pero pues por lo pronto si tienes la duda de quererla comprar o todavía no estás decidida y querías un poquito más de información de cómo es manejable este tipo de producto pues aquí te tengo una pequeña reseña por lo que yo cheque el envase aquí dice para acrílico dice tres en uno pero lo puedes ocupar como deep pink o acrílico con acrílico normal también por lo que yo me percaté es que tiene bastante bastante pigmentación o sea bastante pigmento está no sé hasta yo pareciendo o sea si tú ves el producto hasta parece que es puro pigmento tiene muy buena pigmentación se podría decir voy a estar tomando poquito no voy a nada más como para no voy a rellenar totalmente mi muestrario nada más voy a depositarle un poco de color porque pues como verán trae poco producto pero y no bueno más bien no me lo quiero gastar verdad entonces este voy a estar agarrando muy poquito nada más para mi muestrario para checar que me dé ese resultado térmico y ver que funcione en cuestión de pigmentación déjenme comentarles que si está muy bueno está muy bueno yo creo que el único pero que le podría poner sería que pues viene un poquito qué se puede decir como decían en el como dicen el vaso lo ves medio vacío o medio lleno entonces vamos a dejarlo así dime qué opinas y en cuestión de pigmentación pues como les vuelvo a repetir está muy buena eso puedo decirlo está muy manejable ahorita la temperatura pues aquí en la ciudad de méxico pues está un poquito muy fría entonces cuesta un poquito de trabajo que seque nuestro producto nuestro acrílico si tú trabajas con clientas pues puedes acelerar el proceso de secado colocando en el monómero un poco de alcohol no perdón de acetona para acelerar un poquito el proceso pero bueno ahorita como son muestrarios pues no necesito rapidez ni nada voy a dejar que pues que se tome su tiempo de secado bastante buena la pigmentación lo único pero como les vuelvo a repetir sería así como que el frasquito aparentemente se ve que está lleno a simple vista pero o al menos que me hayan tocado así no lo sé en la gama está en 250 pesos esta la vende exclusivamente mi sherry les dejo la dirección por si eres nueva por aquí por el canal aparte que te invito a que te suscribas pues te invito a que vayamos a esa tienda y ahí vas a encontrar bastantes cosas que está en la plaza en la plaza 14 local b4 segundo piso y ahí vas a encontrar pues los tips acrílicos incluso hasta monómero ya de la marca Miss Sherry decoraciones bastante decoración para tus uñas ahorita estamos haciendo esta reseña ya les dejo la cantidad en cuanto sale y la dirección por si no no eres nueva por aquí pues ya ahí tienes una referencia y bueno vamos a continuar con este yo creo que nada más este les voy a enseñar híjoles cómo aplico esto estos seis colores y llevarlos a los voy a meter a lámpara para darles un poquito de calor porque quiero ver cómo es el cambio ya que mi ambiente ahorita está frío entonces va a tener esa intensidad de color pues bastante marcada y este y pues yo quiero mostrarles si realmente cambian de color a qué color cambian porque hay algunos incluso los esmaltes térmicos de un rosita luego anda cambiando a un azul o de un rojo anda cambiando a un negro o de un amarillo cambia a un naranja entonces yo quiero ver en cuestión de acrílico qué color cambia por ejemplo este amarillo que estoy poniendo igual al momento el contacto con la temperatura más calientita cambia no sé aún rosa entonces necesito checar eso voy a comentar este comentarles que pues el único pero como se los dije al principio pues sería que que viene menos de la cantidad o a lo mejor viene la cantidad mostrada en el envase y el envase está demasiado grande pero no sé es cuestión de voy a preguntar y voy a checar que si así vienen o a qué se debe o por qué me salió así mientras pues les estoy mostrando aquí todos los colores que hay igual estos seis también tienen una muy buena pigmentación ese rojo me llama me llama la atención que si es térmico a qué color cambiará a un azul a un blanco estaba yo así como pensando al momento de aplicarlo pues qué color cambiará qué cambiará o sea si compramos esta gama pues mínimo tiene que tener alguna diferencia muy notoria pues para que valga la pena comprarla y utilizarla con nuestras clientas o o en persona no nuestra persona y pues eso es lo que queremos mostrarles ya les dejé la dirección así te gusta y la quieres adquirir pues le dices que que te den la gama térmica que viste la reseña aquí con Power Rainbow para que sepa pues que ya tienes una referencia que ya vas vas a la segura ¿no? de lo que estás comprando hay otra colección también que es la bueno las gloves ya se las mostré está la térmica y está la otra que es una gama vitral ya más adelante les mostraré esa me estoy haciendo un espacio para poderles brindar este pues este videito ¿no? y que si aún por ahí estás con esa duda de querer comprar o de no saber cómo se aplica qué consistencia tiene pues aquí ya mira te estoy dando una referencia este color se ve súper padrísimo me encantó se ve muy bonito está tardando en secar porque les digo que mi ambiente está muy muy frío pero este no hay problema con eso tú lo puedes acelerar colocándole alcohol alcohol perdón yo con mi alcohol acetona pura al monómero si vas a poner pones tres cuartos de monómero si vas a llenar tu frasquito tres cuartos y un cuarto de alcohol un cuartito no vayas a poner mitad y mitad porque si no si va a estar muy muy acelerado el proceso y pues si no eres rápida pues se te va a endurecer demasiado demasiado pronto aquí este las metí un poquito a lámpara para darles un poquito de calor y por lo que yo noté es que se aclaran no cambia de un color a otro color sino se aclaran por ejemplo el azul se pone un poquito azul cielo el naranja se pone un naranja más bajito el rosa se pone un rosa más clarito el fuchsia se pone más clarito como que más bien aclara el tono por ejemplo aquí el negro se hizo como grisecito ahí tengo lo voy a acercar un poco para que puedan ver la diferencia mira diferencia entre que es negro y se vuelve como grisáceo el rosita este si viene siendo como un fuchsia se hace como un rosa pastel el verde igual este verde militar pues se hace igual también más clarito como muy pastelosos así es como se ven y pues este es el resultado mis niñas los en cuestión de pigmentación muy buena en manejabilidad también muy buena el cambio de color me agrada bastante cambia a un tono a un tono claro al más fuerte y pues eso es todo por hoy espero que les haya agradado el videíto como siempre les mando muchísimos besos de confeti déjame en los comentarios saber qué te pareció esto y hasta la próxima bye bye muah